Maldito sea ese día que a ti te probé Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer No voy a negarte Que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Obala y terminemos como la última vez Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver Y te ríes rongón Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón y ya estás muerto en el cemeterio No le hagas caso a los intermedios Que se saca intermedios Sin cuando contigo me voy al criterio Estamos juntos mami y todo es bello Tú sabes que no rompo mucho pero tengo más que yo Se muñeca tu piel y yo lo sé yo Cuando uso bala no te encuentro lo que yo te creo Ese tipo te tiene borracho Tú dices que estás confundido Te peleas de noche y te peleas de día Pero tú eres más suquita porque sigues ahí metido Yo te voy a dar duro por crecer Me voy a darle tu pelo por lucera Pégate y bajarte una barra y cuando llegas el otro día me voy a decir dependida No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Obala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Maliciosa siempre tiene lo que quiere Solo me busca cada vez que te conviene Se pone difícil su orgullo no hay quien lo frene Por más que brinquizarte venga que tú mueres Y ahora estás bien suelta Los trago y me pongo pa' la vuelta Hacer un pato del diablo me tienta Jugando con mi mente eres experta Entre esas piernas tú tienes poderes Por eso sigo aquí aunque pelees Decirte que en la nube no se puede Y no voy a negar que la clave la tiene Pero peleando hasta 50 y 0 no me vuelve No voy a negarte que bien dura te ve Puede ser que borracho un día vuelva y te ve Obala y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore y que no me vuelva a ver Nexu Everybody go to the Disco Pack Organico Hominsu Cartel Record Universidad de Janeiro Cabrón A ver Para Briteado Reacto Ay manique Briteado DJ Mega Everybody go to the Disco Pack A ver Los 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 Música Gracias.